¡Suscríbete! 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 ¡ victoria! ¡vinia! ¡vinia! ¡Voy! Hoy es una roda de prensa, la verdad que, como podéis ver, es muy especial. Tenemos los integrantes, los niños integrantes de lo que será, el concert que haremos esta tarde a las seis y media, un concert benéfico que actuarán los niños que vienen de Venim. Es un concerto real que haremos un talento con los niños de la colección juvenil García Pulver, la verdad que no... San Sebastián. San Sebastián, perdón. San Sebastián y el Partido de Siricórdia. Y por tanto, es motivo de orgullo que estiquemos aquí presentando este concerto enérgico. Nosotros desde la legislatura que ha encapçado a Ana de Cultura portamos un tiempo trabajando en que todo surte como toca, la recepción, también los detalles por parte de la Ayuntamiento para todos los niños que vinguen pero que han vingut y para conocer una miqueta más la nuestra ciudad y hacer los partícipes de lo que es nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y por tanto, como alcalde de la ciudad, es un placer que Voces por Venim, que desde el 6 de la ciudad, como se denomina el cor que es a tarde a las 6 y media, actuará a la arquitectura y estará aquí a la Ayuntamiento de Venim. Es un placer porque son los niños que vienen de Venim, un país que está al costado de Nigeria, un país muy menudo, donde los niños tienen dificultades para poder llegar a la educación, para poder tener una vida digna. Les canciones que canten al concert son canciones que aporten en las seues letras y hacen énfasis pels derechos humanos, pels derechos de la infancia y en contra del trabajo infantil. Y también parlen mucho a favor de la educación. Todos estos chicos que ahora están aquí, chiquetes, en la música, que encuentran un recurso muy importante para poder cambiar sus vidas y por lo tanto, desde la Ayuntamiento de Vinaros, como ha dicho Guillem, es un placer muy grande que puedan estar aquí, que las experiencias que aporten en estos viatges que harán por toda España, ya que es la segunda vez que vienen, pueden cambiar la vida y pueden ver unas otras maneras de enfocar sus carreras musicales. Les hemos preparado unas cosas como bienvenidas y después les oferiremos una paella a la Alarmita y después a convidar los de todos, que esta tarde no falteu. Es un concert solidario. Estos chiquetes necesiten y estas chiquetes necesiten la ayuda de todos. Por lo tanto, los emplacemos a las seis y media a la Iglesia del Ciclestal, que de seguro que es un concert que os agradará y a la que estén todos convidados. Yo, Junts per la Vida, que estamos a Valencia y que duem ya 25 años trabajando en estrés de chiquetes y de las chiquetes, y tres años trabajando a Benín. Estamos encantados de estar aquí a Vinaros, de este acollimiento que no se espera bien ha llegado así. Gracias a la Alcalde, a la Retidora, a la FECOCOVA, por supuesto que se vayan a acollir desde el primer momento que presentaremos la iniciativa. Acabemos de llegar, estamos seguros de que va ser un día muy increíble, que recordaremos para siempre. Como he explicado muy bien, es un proyecto de integración. Cantemos por los derechos de la infancia, cantemos por recordar a todo el público que todos los chicos y los chiquetes del mundo son iguales, que tienen los mismos tres, y por supuesto también para mostrar la cultura de estos países que venían, las tradiciones, y estoy seguro de que todos los que vinieron al concert no van a quedar sin recordar este precioso momento que van a viure, esta desplada en la Iglesia Arcivastral de Miradas, que estamos esperando y desejando conocer también nosotros, que convidamos a este mundo a que venga y a que sientas tres veus meravillosas, desde que venimos que canten, por eso tenemos tres de... La Iglesia, donar-vos les gràcies als mitjos, a les dames, a l'Ajuntament, a Caixa Vinerós, a l'Orfeo Vineroseng, a la Coral Infantil Misericordia, a totes les persones que s'han bolcat en la iniciativa i ens han ajudat a tot des del minut cero. Crec que l'ocasió es meneix com a mínim això. Tenimos mucha ilusión, esperemos que estigueseu muy contentes y que recordeseu la estancia a Vinalos. Por toda la vida, que yo me había dicho que hablé francés, y espero que vos rappelez de nuestra población y de nuestros habitantes, que ha hecho este día de canciones, de comer, y un poco de fiesta para todo. Muchas gracias y bienvenido. Vull saludar también y agradecer a Manolo, vicepresident de la FECOCOVA, de la Federación de Cos de la Comunitat Valenciana, que tan pronto nos va a proposar el evento. Pues bueno, han pregunto el suport, toda la ayuda que ha fet falta. No sé, Manolo, si vols a fingir algo, porque tenéis los micrófonos un poco junt. Y bueno, que no sé si vols a fingir algo, pero nosotros desde la Misericordia, desde la Coral Infantil, y también tenemos el director aquí, estamos muy orgullosos y muy contentos de poder participar en este proyecto. La verdad es que para nuestros niños también es aprender otras culturas y entrar en un mundo, que posiblemente en la edad que tienen nuestros niños, que es de 6 a 12 años, no se da en cuenta, y yo creo que es una oportunidad d'or que puedan reconocer. Así que bueno, si vols a fingir alguna cosa más, res, muchas gracias, estamos encantados de participar en este proyecto y tenemos una ilusión bellísima. Así que nos vemos esta tarde, y muchas gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!